El partido liberal en pleno acompañó la inscripción de la candidatura a la gobernación de Norte de Santander del doctor Edgar Díaz. Estuvo presente, entre otros, el candidato a la alcaldía por Villa del Rosario, Pepe Ruiz Paredes, el candidato a la asamblea departamental, Mauricio Franco, y también estuvo allí Eugenio Rangel, quien es el jefe de campaña en Villa del Rosario, de precisamente la campaña de Edgar Díaz. Estas imágenes que ustedes están viendo son las que se vivieron ahí en la sede, cuando partía exactamente el candidato a la gobernación, doctor Edgar Díaz. Sobre este particular hablamos con Pepe Ruiz Paredes, candidato a la alcaldía de Villa del Rosario, y nos contó inicialmente sobre el respaldo que le está entregando a Edgar Díaz y haciendo un balance de lo que ha sido la campaña política a la alcaldía de Villa del Rosario. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a Telefrontera, y decirles que estamos haciendo un balance muy positivo de todas las actividades que llevamos en todos los barrios. Hemos ido visitando sector por sector y la acogida ha sido masiva. Creo que la gente está despertando, se está dando cuenta que aquí hay una buena alternativa para que este 30 de octubre no se equivoquen ni me elijan como el alcalde de Villa del Rosario. Bien, en horas de la tarde estuvo acompañando a esa marcha masiva, a la inscripción de candidato a la gobernación, el doctor Edgar Díaz. ¿Qué podemos decir al respecto? Magnífica, excelente, una manifestación, un acompañamiento muy efusivo, muy numeroso, en el cual acompañamos al doctor Edgar Díaz hasta la registraduría para que presentara sus firmas y su aval para la aspiración que tiene él a la gobernación, y creemos que ese va a ser también nuestro próximo gobernador, y debemos estar muy a la mano de él para que las obras regresen a Villa del Rosario, pero obras que se vean, obras que le den a Villa del Rosario una cara de ciudad. Hoy se entrega el aval a aquellas personas que aspiren al consejo, que sean candidatos al consejo. ¿Cuál es este equipo de trabajo con el que usted cuenta inicialmente, entregando obviamente esa primicia? Las cámaras de Telefrontera, ¿qué podemos decir al respecto? A ver, hoy tengo una reunión con los concejales, con los que aspiran a lo que me están acompañando en este proyecto político, pero la reunión es más de acompañamiento para el día de lanzamiento, que es el 23 de julio, que los invito a todos los habitantes de Villa del Rosario, que me quieran acompañar, que me estén acompañando en mi campaña política, que los invito de corazón que me acompañen, que estén conmigo un rato allí, allí no vamos a ver ninguna rifa, ningún regalo, simplemente queremos que nos acompañen, pero de corazón, que los que estén allí es porque están conmigo, y la reunión de hoy es para programar eso, ya las listas para los diferentes consejos están dadas, y en próximos días se lo estaremos revelando a la comunidad, a través de los medios, porque falta, como se dice, finiquitar unos asuntos de las directivas de otros partidos, y no queremos entrar en choques con ellos, pero para todos eso es sabido que lo que es el Partido Liberal tiene la alianza con Cambio Radical, con ASI... Pero ya se han hecho algunos estudios, ya están listas... Ya están listas las listas, ya están listas como, perdone la redundancia, las listas, ya están acomodadas, y lo que nos queda es esperar unos días, yo creo que no pasa de ocho días, para que estemos dando ya a conocer quiénes quedaron en cada partido. Bueno, candidato, ¿cuáles son esos partidos que podemos mencionar desde ya, que están avalando a este proyecto político? A ver, Partido Liberal desde luego, 15 aspirantes, Partido Cambio Radical, 15 aspirantes, el ASI, también 15 aspirantes, tenemos por versión de nuestro representante de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, que también contamos con el mío, y estamos en eso, o sea, es cuestión de unos días que nos confirmen de las directivas nacionales que podemos contar 100% con esos avales, porque nosotros no salimos a decir mentiras, no salimos a decirle al pueblo algo que no tenemos. Cambio Radical es un hecho, que está con nosotros, ya incluso a nivel de los patios, a nivel de Cúcuta, y bueno, de todos los municipios, por decir algo, miren, en el Zulia, el Partido Liberal no sacó candidato porque va a apoyar al candidato de Cambio Radical, entonces es un hecho que esos avales son para el Partido Liberal, y lo demás que se diga, pues el tiempo nos va dando la razón. Gracias. 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 Gracias.